Hola amigos de Youtube, aquí presentes Daniel, el que coche sigo de otro gamer En este nuevo video tutorial, les enseñaré como descargar Sprintra Simulator 101 para Canaima Pues bueno chicos, para descargar este juego muy gracioso, que en este caso seríamos el enemigo de FNAF 3, Sprintra Pero de una forma muy graciosa, ok Pues bueno chicos, para descargar este simulador de Sprintra, se va al link de la descripción del video El link es de la página oficial del juego Cuando cargue el link de la página oficial del juego Bajamos y podremos ver la imagen de lo que sería este gracioso juego de FNAF 3 Que en este caso seríamos el enemigo, Sprintra, pero de una manera muy graciosa, ok Aquí podremos ver la imagen de la página oficial del juego, del juego gracioso de Sprintra Y pues bajamos, y donde dice download and game, le damos ahí para descargarlo, ok Como ven el archivo pesa 42 MB, no pesa casi nada Y pues le damos a download and game, y va a cargar otra página de la página oficial Y va a decir que si lo quiere descargar Entonces el archivo se va a descargar completamente A esto le vamos a guardar el archivo y le vamos a aceptar Se va a descargar el archivo completamente Cuando se descargue el archivo completamente Quitamos la página oficial del simulador de Sprintra Y pues cuando se descargue el archivo completamente Le va a quedar un archivo .exe así Que irá a Sprintra Simulator 101.exe Y a este archivo le vamos a dar a CRECHO, PROPIADES, PERMISOS Y le vamos a dar a permitir ejecutar el archivo con programa Y cerramos Y este, para que le sirva este juego completamente Tiene que tener el Wine actualizado Si no tiene su Wine actualizado Le dejaré un link de la acreditación del video De un video mío de como actualizar el Wine para la canaima Ya que tenga su Wine actualizado ya le puede servir Este juego gracioso como lo es Sprintra Simulator 101 Pero bueno chicos, para abrirlo Le vamos a dar a CRECHO, abrir con Wine Y va a abrir el juego de Sprintra Simulator 101 En sus canaima, ¿no? Donde se podrán divertir con este divertido juego Como lo es Sprintra Simulator En este juego tenemos que ser el enemigo De FNAF 3 Sprintra Pero de una manera muy graciosa, ¿no? Así que al fin hay un juego que sea de FNAF 3 O de FNAF 3 Pero de que sea de manera graciosa Como ven Tenemos que esperar que el tiempo vaya a cero Para cambiarnos de cámara Y pues ir A cámara a cámara Hasta ir Al sujeto ese que está vigilando las cámaras, ¿no? Y pues matarlo de manera graciosa Ya van a ver Un momento Y pues tendremos que acercarnos poco a poco, ¿no? Por ejemplo, como aquí ven Y pues esto sería el juego, ¿no? A ver Como ven Este sería el juego de Sprintra Simulator Con música troll Y bueno chicos, eso era el juego Antes que se me hagan buena cultura Esto fue todo Si te gustó Le des suscribete para más Hasta la otra chica Buen día Bye 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 Gracias.